Salmos graduales Hola, mi amigo querido. En la Biblia encontramos 15 salmos llamados salmos graduales, desde el salmo 120 hasta el salmo 134. ¿Por qué se llaman graduales? Porque estos salmos eran cantados mientras el pueblo de Israel peregrinaba hacia Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Después, cuando el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia y cuando tuvieron permiso para regresar a Jerusalén, mientras volvían también cantaban, cantaban llorando, cantaban de emoción. Porque estos salmos expresaban la confianza de ellos en Dios. Quiere decir, los recursos humanos les habían fallado. La confianza en las armas, en sus ejércitos, en sus reyes, no había dado resultado. Ahora solo les resultaba o les quedaba confiar en Dios. Yo escogí el salmo 21 para nuestra meditación. El mensaje de hoy presentaré los versículos 1 y 2. Y el mensaje del sábado, versículos 3 y 4. Miren lo que dice. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Hay un himno que todos cantan. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y cuando se canta ese himno, da a entender, por la falta de interpretación de la propia lectura, que el socorro viene de los montes. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Pero el texto no dice así. El texto dice, alzaré mis ojos a los montes. Punto y coma. Y después abre signo de interrupción y dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y el propio salmista responde, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Ahora mira, mi socorro viene. Mira la pregunta. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y mira la respuesta. Mi socorro viene. Quiere decir, el socorro de Jehová no vendrá. El socorro de Jehová ya está. No te desesperes. Las circunstancias pueden ser las peores, las más terribles en torno de ti. Pero tu Señor, tu Dios, siempre está presente. Tu socorro no vendrá. Tu socorro ya vino, ya está contigo. Necesitas abrir los ojos y entender. Por eso dice el salmista, alzaré mis ojos. Hay momentos en que hay que sacar los ojos de la tierra. Hay que sacar los ojos de la tierra. Hay que alzar los ojos. Pero no a los montes, sino al Dios que creó los montes. ¿Por qué dice aquí, alzaré mis ojos a los montes? ¿De allá vendrá mi socorro? Lo mejor es que en los tiempos de Israel, en esos montes, mientras se aproximaban de Jerusalén, en esos montes se realizaban sacrificios a dioses paganos, sacerdotisas, prostitutas. Intervenían en las ceremonias donde muchas veces se hacían sacrificios humanos. Y los que no conocían a Dios, pues miraban a los montes, esperando que el socorro, la ayuda, viniera de los montes. Pero el salmista se pregunta, yo, que creo en Dios, el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, ¿debo levantar los ojos a los montes? Quiere decir, ¿tengo que buscar ayuda en los seres humanos, en los dioses paganos, en los pequeños dioses que el ser humano inventa cada día? ¿Qué Dios? ¿El Dios dinero? ¿Qué Dios? ¿El Dios ciencia? ¿Qué Dios? ¿El Dios tecnología? ¿Qué Dios? ¿La astrología? ¿Las filosofías humanas? ¿Mi socorro vendrá de ahí? Vamos a pensar solamente en la astrología. ¿Por qué mirar a los astros buscando respuesta para las inquietudes que el mundo vive hoy? ¿Por qué mirar a los astros si tú puedes mirar al Dios que creó los astros? ¿Por qué no vas a Dios? ¿Por qué no le abres el corazón? ¿Por qué no te rindes a Él? ¿Por qué no cultivas una vida de compañerismo diario con Jesús de tal manera que la esperanza brille en tu corazón? Lo que el salmista dice aquí es, no debo confiar en los seres humanos. No debo confiar en soluciones humanas. Ahora, esto no significa que no debas tener en cuenta las recomendaciones que las autoridades sanitarias están haciendo. Personas que no llevan en cuenta lugares que no obedecen, están entrando en graves problemas. Ya dije, este problema del coronavirus no es fantasía, es una triste, dramática y grotesca realidad. En el país donde estoy grabando estos mensajes, de un día para otro hubo casi un 100% de aumento de propagación del virus. Entonces, no es para llevar a la broma, al juego. Pero por otro lado, aunque tengas que tener medidas sanitarias, aunque tengas que seguir las recomendaciones, tu verdadero socorro no viene de los seres humanos, porque ellos pueden cuidar tu cuerpo, proteger tu cuerpo, pero no tu alma. Y el verdadero problema del ser humano no está en el cuerpo, está en el corazón. ¿Y sabes qué? El hecho de que Dios es tu socorro no quiere decir que tienes que salir a la calle exponiéndote al virus. El hecho de que Dios es tu socorro no quiere decir ni siquiera que no vas a ser tocado por el virus, porque en este mundo, mientras peregrinamos a nuestro hogar eterno, cuando llueve, llueve para los buenos y para los malos. Cuando el sol sale, sale para los buenos y para los malos. Si un avión se cae por cosas que no sabemos, mueren los buenos, los justos y los injustos, porque vivimos en este mundo, en este desierto, en este mundo de pecado, donde entró el pecado y malogró todo. Por eso en estas horas es interesante saber en quién crees y en quién confías. Si tú crees en Dios Todopoderoso, que creó los cielos y la tierra, tu vida está segura en las manos de ese Dios Todopoderoso. Pero si tú no crees en la creación, tú no crees en el Dios Creador, porque si estás vivo, mi querido, o fuiste fruto de la creación o eres fruto de la evolución. Y si eres fruto de la evolución, ¿qué te enseña la evolución? Que un día hubo una explosión cósmica, partículas fueron esparcidas por todos los lados, de una de esas partículas brotó el planeta Tierra, ahí había un charco de agua, y de repente apareció una forma de vida en forma de renacuajo, y el renacuajo salió del agua, perdió la cola, se transformó en un sapo, se subió a un árbol, todo esto en millones y millones de años, y de repente apareció un mono, y en millones y millones de años el mono se transformó en un ser humano. Ahora, si eso es verdad, entonces tú eres fruto del acaso, eres fruto de la casualidad, no hay un propósito para tu existencia. Entonces, ¿qué haces en este mundo? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Y cuando vives una circunstancia difícil como la que estamos viviendo en este momento, aquellos que no creen en Dios miran a la ciencia, pero muchas veces la ciencia es incapaz de solucionar el problema. Y otra cosa, ¿y el temor? ¿Qué haces con el temor? ¿Qué hace la ciencia para curarte el temor? ¿Qué hace la ciencia para que puedas dormir tranquilo en la noche? Pero si tienes un Dios creador todopoderoso, ah, entonces, tú no eres fruto de la casualidad, tú viniste a este mundo porque Dios quiso, porque Dios tiene un plan para tu vida, porque Dios tiene un propósito para ti, y aunque las cosas no salgan como tú quieres, aunque la enfermedad toque tu cuerpo, aunque estés a la orilla de la muerte, tu vida tiene sentido, y hasta tu muerte tiene sentido, porque estás en las manos del Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Yo estaba saliendo de la predicación cuando una chica llena de tatuajes en el cuerpo, llena de piercings en el labio, en la ceja, en el rostro, en la oreja, por todo lado, llego hasta mí con ojos así de rencor, y me dijo, yo no creo en nada de lo que tú predicas, yo no creo en ese Dios a quien tú predicas. Y comenzó a llorar, y me dice, mi padre abusó de mí cuando yo tenía seis años de edad, y abusó de mí hasta los doce años de edad. Y llorando me dijo, hasta los animales, siendo animales, instintivamente saben que tienen que proteger a la cría, pero mi padre, un ser humano racional, hizo lo que hizo conmigo. Yo odio a mi padre, a los doce años tuve que huir de casa, yo odio a todos los hombres, yo quisiera matar a todos los hombres, pero no soy loca, sé que si mato, voy presa, entonces me estoy matando lentamente, y tú vienes a hablarme de un Dios que me ama. ¿Qué Dios? ¿Dónde está ese Dios amor? Oh querido, yo te digo una cosa, esta vida golpea, ¿sabes? Esta vida golpea, y a veces golpea duro. Esta vida te da a veces un golpe en el hígado, que te tumba, y que tú miras para todos los lados, y la vida no tiene sentido. Y miras a los montes, ¿y qué pueden hacer los hombres por ti? Filosofías baratas, mentiras. Tú sigues esas filosofías, pero cuando llega la noche no puedes dormir. Miras al pasado, te atormenta tu pasado. Miras al futuro, tienes miedo al futuro. En este momento, en que el mundo está siendo sacudido, tú no tienes que dar lugar al miedo en tu corazón. Esta es la hora en que tú tienes que recordar que hay un Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, y que te creó. Y si tú salides de las manos de Dios, entonces tu vida tiene sentido. Hasta esas cosas terribles que la vida te hace, hasta las injusticias, la violencia, aunque los seres humanos, la sociedad, te hayan maltratado, Dios continúa en el control del universo y de tu vida. Y Dios finalmente te llevará a donde tú nunca imaginaste llegar, pero por favor tienes que abrir el corazón a Jesús. Deja tus filosofías de lado, deja tus preconceptos, deja tu rencor, deja tu dolor. Yo me acuerdo que estaba en Ucrania. Cuando salí de la iglesia, encontré un hombre alto, fuerte, fornido, un gigantón de casi dos metros, llorando como un niño. Y le pregunté, ¿pero qué te pasa? Me llamó la atención un hombre tan grande, llorando. Y él cuando se dio cuenta que yo era el predicador, me abrazó. Y me dice, yo necesito creer. Mi hogar está de cabeza para abajo, estoy perdido. Soy un alcohólico, yo necesito creer. Pero no logro creer, no puedo creer. Oh, querido, tal vez eres como ese hombre. Necesitas creer, necesitas volverte como un niño. Pues si es necesario, en estos momentos, cae ahí, de rodillas. Levanta tus ojos al cielo, no a los montes. Y dile, Dios mío, ayúdame a creer en ti. Estoy aquí, tengo el corazón duro, no soy capaz de creer, pero estoy aquí. Expulsa el temor de mi corazón, expulsa el rencor de mi corazón. Ayúdeme a mirar al futuro con fe, con optimismo. Este peregrinaje ya está llegando al fin. Ya es hora de volver para la casa. Abre tu corazón a Jesús. ríndete a Él. Oremos. Padre querido, hay muchas personas que en este momento te están diciendo, Señor, yo te necesito en mi vida. Señor, yo quiero creer en ti. Señor, yo creo en ti. Señor, yo hace años he decidido seguirte, pero en este momento yo renuevo mi voto de entrega a ti. No quiero tener miedo. No quiero llenarme de pavor en medio de la oscuridad que el mundo vive. Yo quiero tener la seguridad de que tú eres mi Dios. No quiero mirar a los astros. No quiero mirar los montes. Quiero mirarte a ti. Tú eres mi Dios. Y pase lo que pase conmigo. Yo sé que estoy seguro en tus brazos. Yo sé que tú me llevarás a los pastos verdes y a las aguas tranquilas. Oh, Señor, extiende tu mano y toca la vida de todos esos hijos sinceros que están hablando contigo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga, queridos. Nos vemos el sábado.